Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Extraña a Toluca, Maxi Araujo brilla y le marca al Manchester City. En el primer día de actividades en la cuarta jornada de la UEFA Champions League, una de las mayores sorpresas fue sin duda alguna la contundente victoria por 4-1 del Sporting Lisboa sobre el Manchester City, campeón de Inglaterra y uno de los claros contendientes al título europeo. Si bien los reflectores se fueron con Víctor Joqueres, delantero sueco que marcó un hat-trick, en México bastante se habló sobre el tanto de Maximiliano Araujo, ex-tutualista del Puebla y Toluca, en una noche que quedará marcada en la memoria de la afición lusitana no solo por la magnitud de la victoria ante una potencia como el Manchester City, sino por la manera en la que se produjo con grandes actuaciones individuales que marcaron la diferencia. Entre ellas, destacó la del uruguayo Maxi Araujo, atleta que hace 4 meses aún defendía los colores del Toluca y que ahora contribuyó con un gol en el minuto 45 para darle al Sporting una ventaja que nunca perdió. Como ya se mencionó, previo a dar el salto para el viejo continente, el ariete uruguayo brilló dentro de la Liga MX, siendo un jugador clave durante su estadía con los Diablos Rojos del Toluca y los Camoteros de Puebla. Tanto fue su crecimiento en el balompié azteca que mientras formaba parte del conjunto escarlata, Maxi recibió su primer llamado a la selección uruguaya bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa. Tras anotar su primer gol en Champions League, Maxi Araujo recordó con cariño a sus equipos en México. Les mando un saludo a todo Toluca y Puebla. Su gente es impresionante. Toluca es un equipo muy grande. Ser parte del club fue algo increíble. Lo sigo viendo desde acá, dijo el charrú al finalizar el partido de Champions. Por otro lado, Jesús Gallardo y Alexis Vega convocados a selección nacional. El entrenador de la selección nacional de fútbol, Javier Vasco Aguirre, dio a conocer la convocatoria para los próximos encuentros ante Honduras dentro de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. Son en total 27 convocados, entre ellos Jesús Gallardo y Alexis Vega de los Diablos Rujos del Toluca. La serie ante Honduras comenzará el 15 de noviembre en territorio catracho. La vuelta está programada para el 19 de noviembre en el Estadio Nemesio X, donde se definirá al equipo que avanzará a la siguiente fase. Álvarez y Jiménez encabezan una legión extranjera de nueve jugadores, que también incluye al delantero colombiano Julián Quiñones, quien juega para el Alcoadisha en Arabia Saudita. El experimentado portero Guillermo Ochoa también ha sido convocado. La selección cuenta con tres defensores desde el extranjero, Rodrigo Huescas del Copenhague, César Montes del Lokomotiv Moscú y Johan Vásquez del Genoa. En el medio campo han sido incluidos Luis Chávez del Dinamo de Moscú y Orbelín Pineda de la ECA de Atenas. En la lista se destaca la presencia de seis subdualistas del Cruz Azul, quienes se han ganado su lugar gracias a su rendimiento en la temporada. Entre ellos destacan Ángel Sepúlveda, máximo goleador de la máquina, Alexis Gutiérrez, Jorge Sánchez, Eric Lira, Carlos Rodríguez y Luis Romo. Por último, un club campeón del mundo quiere a Leo Fernández y Toluca ya dio su respuesta. El extraordinario 2024 de Leonardo Fernández en el fútbol uruguayo pone indefectiblemente al Deportivo Toluca, club dueño de su ficha en una posición privilegiada. Tiene en su haber un baluarte muy cotizado y pretendido por un sinfín de equipos, dándole la posibilidad a la directiva de escoger la mejor opción. Con un valor de mercado increscendo y dos años de contrato por delante firmados en Toluca, los Diablos Rojos tienen las mejores cartas para negociar una transferencia definitiva millonaria para el próximo mercado de fichajes de fin de año, sin ninguna cuestión que los apremie para definir su futuro. Tras conocerse la noticia de que no seguirá en Peñarol en 2025 y que su regreso al Toluca es inminente, muchos equipos pusieron sus ojos en la situación del volante ofensivo. Uno de ellos fue un gigante del continente, el Sao Paulo de Brasil, que comenzó a monitorear al uruguayo pensando en su participación internacional del próximo año. Según dio a conocer el periodista brasileño Rafael Emiliano, seguidor del día a día del equipo tricolor, un intermediario habría ofrecido a Leonardo Fernández al Sao Paulo y su nombre ya estaría en carpeta de la directiva del club que analiza la posibilidad. Además, reveló que Toluca habría pedido 46 millones de reales equivalentes a 8 millones de dólares. Uno de los reporteros más confiables de Sudamérica, el especialista en ventanas de transferencias Germán García Grova, ha destapado que el futbolista de 26 años está en el radar de equipos de Arabia Saudita y Emiratos Árabes, que ya habrían realizado consultas al Toluca por las condiciones para llevarse al uruguayo.